bienvenidos a los cursos y learning grow your way en el curso de hoy vamos a ver qué es y en qué consiste la strongest leg rule pero antes de ver en qué consiste vamos a ver el por qué existe la regla de la leg más fuerte te ayudará a tener un negocio muchísimo más estable y hará que tu red sea muchísimo más equilibrada cuando alcances nuevos títulos y esto es muy importante porque hace que tu negocio sea más sostenible y rentable en el tiempo vamos a ver entonces cómo funciona esta norma ayuda a los directores a desarrollar una red muchísimo más estable con múltiples managers que ayudan a contribuir el rendimiento general de la red entonces vamos a lo importante hasta el 50% de tu dvp es decir de tu downline bonus point puede venir de una sola de o del pvp del director esta norma solamente se aplica a brand partners superiores a directores vamos a poner un ejemplo que lo vais a ver de forma mucho más clara estás a punto de alcanzar el título de director para ello tienes que hacer 7.000 dvps la regla de la leg más fuerte dice que no puede haber una leg o tus propios pvp es que contribuyan más del 50% en este caso el 5 más del 50% sería más de 3.500 dvps imagina que una de tus leg lo está haciendo súper bien y consigue hacer 4.000 dvp esa leg por lo tanto tendría el título de team manager senior y contribuirá con 3.500 dvps para tu cualificación de título de los 7.000 dvps esto significa que entre tus pvps más el resto de tus leg es que alcanzar un total de 3.500 dvps lo más importante al fin y al cabo para tener éxito en oriflame es trabajar en equipo el entrenamiento de tu equipo clave para conseguir que alcancen títulos de team manager esta otra vez esto te ayudará a desarrollar redes mucho más estables managers que contribuyan al rendimiento general muchas gracias y nos vemos en el próximo curso y lehren hasta ahora